Hemos tomado la decisión de designar como encargado del despacho en Capama al ingeniero José Ramón Aizaneme, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional tanto en el campo de la obra pública como concretamente de la obra hidráulica. Estoy plenamente segura que sabrá responder a este reto que hoy se le asigna. La tarea que concretamente le solicito al nuevo encargado de Capama se resume en los siguientes puntos. Número uno, realizar una reestructura administrativa y financiera de la dependencia que dé viabilidad a este organismo que le pertenece al pueblo de Acapulco. Número dos, iniciar de inmediato un programa emergente para dotar de agua a las colonias y localidades del puerto que carecen de este vital líquido. Número tres, proseguir o en su caso iniciar los procedimientos legales que permitan sancionar a aquellos grupos o personas que se demuestre hayan saboteado el trabajo de la institución en esta y anteriores administraciones. Número cuatro, corregir la inercia de burocratismo e ineficiencia en que lamentablemente ha caído el organismo, dando respuesta lo más pronto posible a reportes de fugas, solicitudes de servicios o denuncias de tomas o descargas clandestinas. Aquí la sociedad tiene una gran tarea y aquí es donde les pedimos que nos apoyen.